Voy a votar por primera vez. Mi sueño es que en mi país haya paz, que podamos ser felices. Voy a votar por Andrés Manuel porque le creo, porque de veras se preocupa por la gente, porque quiere un México mejor. Deseo con todas mis fuerzas que mi sueño tenga un eco en los corazones de todos, para que podamos lograr juntos un cambio verdadero. Andrés Manuel, presidente. Gracias por ver el video.